Mejor. Uh, no. Esa Lilith va a morir, ¿verdad? A ver, ¿qué tal ahora? No, se escucha bien, Adrán. ¿Pero qué te sirve gastar el comando? Nada más reinicia la parte. Reinicia nomás. ¿Qué vas a hacer? Sí. ¿Cuánto te ocurre el NP? Ah, no, quiere hasta un sello del comando. No, por eso, por eso que, o sea, si le gasta el sello del comando va a cargar el NP, va a utilizar el NP y le va a cargar la vida. ¿Cuánto te carga de vida el NP? ¿Cuánto te cubra? Ya. ¿Cuánto de vida tiene normalmente el serrón? Creo que te conviene mejor cargarle la vida. Sí, con el sello del comando. Sí, o sea, si vas a, si quieres cargar NP o vida, mejor carga vida, porque igual, si te carga NP, te curas, y te baja más de lo que te has curado pasar por las huevas. Mejor carga vida, te golpea, y te termina de cargar la barra de NP, y ahí mandas NP. Me preocupa que Apps no regrese. Su computadora realmente murió. La mataste. Ya fuiste, hermano. No, no, ves, sí, sí aguantas. Ahora, ¿te curas? ¿Ves? 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 ¿Te convenía más esto? Un toquitito. Qué loco para meterle a Grigalio, ¿no? Aunque también es un serrón que nunca me tocó. Cuento. ¿Es esta ilimitada? Nunca la tuve. La que sí tuve, este, Ana. Y Ana la tenía en EP3, creo. Pero había mejores lanzas. Nunca la usé. ¿Vas? ¿Yung, no vas a hacer stream hoy día, no? Me está preocupando Apps. Dice que está descargando el Nox. El Nox es el programa que te permite emular los juegos en la computadora, ¿no es así? Y el otro es el Plus Stack. Acá, ¿por qué toda la gente se ha ido? No han dejado a nosotros dos. ¿Yung está desconectado con el micrófono y audio y este? Sí. ¿Qué pasó? Y Adrián se fue. Nadie lo había votado. No, nos dejaron solos. Yo estoy con hambre. Quiero ir a comer. O sea, por la razón que había iniciado ahora era para justamente probar el bot, este bot que le dije a Apps para ver si se puede grabar las conversaciones. Era una prueba rápida, pero... Con todo lo que ha pasado... No te convendría mejor haber iniciado desde el principio de la batalla. Es que así te vas a demorar la vida. Mira, hay un banner de pago. Podrías haber aprovechado. Voy a ver si me regresa mi cuenta, pues, hermano ¿Qué hago? ¿Qué hago si me regresa mi cuenta? Aparte de festejar Es que la verdad he escuchado que esto de recuperación de las cuentas es muy random Algunas veces sí te lo devuelven al toque, otros se demoran Otros dicen al quinto intento, recién te lo devuelven No ¿Hm? Pero sí te respondo, o sea, te mandan ese mensaje de que vamos a ver tu caso A mí, por ejemplo, sí me enviaron un correo en el cual me decían Ah, ya, entonces, dinos tu dispositivo, dinos cuándo fue la última vez que te conectaste Dinos tal cosa No sirven O sea, sí te piden esos, pero lo que quieres saber es el dispositivo donde te conectaste ¿La última vez que te conectaste? ¿Y cuál era el otro? ¿Fecha de nacimiento? Creo que te piden también O sea, la fecha que le habías puesto en el juego Ajá, nacimiento, creo Y a mí me pidieron si le había Había comprado cuarzo Si es así, ahí es donde las facturas Las boletas de compra Eso es lo que me faltaba Todo lo demás lo tenía Se va a terminar la batalla Pero con tu derrota Estás alargando, ¿no? Mira, si me responden, me dicen Muy bien, señor, acá está su cuenta Este es un nuevo código ¡Ah, la mierda! No sé Para festejar me compro Un banner de pago Así de simple Y el código de No, ese Blink Code Lo voy a guardar bajo llaves Nunca, nunca más vuelve a perderlo No, yo sí compré No sé cuánto en realidad Cuánto habría gastado Pero fácil, como 100 dólares Fácil La verdad es que no Nunca, nunca lo he pensado Yo nada más compraba Aunque también eso se me ocurrió ¿Qué tal si voy al banco Y le pido Oye, ¿tienes la boleta? Porque ellos también tienen El historial de compras Pero dije, también es un Ya también llevan años Pues no En el último año no compré cuarzos Entonces No sé Ah Entonces Este Entonces, claro Ya cagaste Si se puede Si se puede Bueno Al menos quedó salud ¿Por qué tiene la voz de Ilia? No sé Me suena A Ilia No, bueno Yo no sé Ah, papá Ay, diablos Si no la No mato a Babash Me mata a Babash Si no la A Babash Me mata Tú puedes Me mata a Babash No, la puta madre Me olvidé que Babash También se vuelve invulnerable A la mierda Estamos solos No, no ¡Suscríbete! ¡Cruquear! Ya es muy tarde Para que saque En español el juego Ya removía antes Ya removía antes No, si, si remueve Ya removía un buen tiempo atrás No, si Ella Se potencia el Buster No, el El ataque Y remueve Buffos Del enemigo Adicionalmente Con la actualización Ahora este Le permite Pegar a Criaturas Fuertes O sea como Clase BIS Y la Había otra clase Creo que Pretender No me acuerdo Que ella Le pega también En como 150 Más de daño Bien Termine con un bash Reusando Comandos Sobre Seguido 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 Criaturas Seguido No 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 No, 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 no. No, 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 no. No se sobrevivió. Y ahorita vas a, nada más vas a pegarle con Musashi. No, pues la idea es cargarla con Musashi. Eso es lo malo, eso es lo malo de Musashi, no tiene carga. Pues, ajá, solamente la primera habilidad es lo único que puede cargar a Musashi. Pero no lanzas el NPS, solamente las cargas. No, 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 no. No, la puta madre, te cago Podrías limpiarte los buffos con la última habilidad de Musashi Claro Se ve muy bien Acá es creo Si la derrotas ahí ya Llegan ahí Acto de presencia Nunca la he usado así que no te puedo decir nada Bueno Creo que ya acá nuestros compañeros no sé si vuelven o no Están muteados Ya buen tiempo ha pasado Bueno, yo me retiro ¿Cómo?